good morning buenos días muchachas cómo están siempre digo muchachas y hay muchachos también buenos días a todos me levanté a las 6 me levantó césar a dame un juicy kiss pero antes de que se fuera ya no me puedo dormir y miran vieran el sueño que yo traigo ahorita no me la van a creer hasta camino arrastrando las patas y no les he hecho mentiras siento un sueño y a pesar de que siento sueño la ve mis trastecitos porque bueno son las 8 y 14 en cuanto llegué de llevar a emily le de de almorzar o de desayunar hace este cómo se llama mi niño cómo se llama es el que está ahí sentado sebastián siempre le digo césar a sebastián y a sebastián le digo a sebastián le digo césar y a césar le digo sebastián siempre me confundo pero ahorita lo que voy a hacer es voy a tratar de subir el blog de ayer también más seguros que ya voy a subir el vídeo de la ropa pero ya aquí estoy acostada y tengo un sueño y una flojera la que ya tenía muchos días que yo no me sentía así la que me levantaba y me ya la y bueno no que catch ni que nada y ahora no desde que llevé las niñas a la escuela me iba yo con una cara la y que sueño tengo pero en mis quería limpiar los trastes y eso porque no quiero tener mucho tiradero porque quiero limpiar mi cuarto ahora mi cuarto está bien tirado por más que lo limpie por más que lave hay otro guerrero en mi silla en el closet en la cama de emily hay un guerrero hay bien mucha ropa y necesito limpiarlo tengo que lavar todas mis cobijas otra vez no sé si voy a hacer eso ahora sí verdad porque si voy a limpiar mi cuarto de una vez he hecho a lavar todo pero si mi niño aquí anda ya está a sentar conmigo ya trajo la tableta de emily y además que fue a agarrar su leche pero ya es lo que voy a hacer ahorita esos son los planes del momento ayer no fuimos a la tienda y según íbamos a ir y último no fuimos ya cuando llegó cesar ya cuando llegó cesar ya que luego se oscurece y yo pienso que ya es bien tarde y digo ay no ya me voy a acostar pero ya me dijo y digo si apenas son las cinco y media y eso está oscuro pero ya este clima a mí a mí me gustaba antes cuando se ponía oscuro más temprano pero ahorita como que ya no como quiere dar de pre pero huyeron a ver nosotros ya el otro día que estuvo mi cuñada aquí estuvimos planeando para lo de thanksgiving vamos a celebrar thanksgiving aquí en mi casa y mi hermana no va a estar bien van a seguir para fresno y ya les había dicho antes pero me siguen preguntando que dónde está mi hermana mi hermana trabaja tiene dos trabajos o trabaja todos los días yo antes la miraba mucho porque me iba para allá y no porque no no trabajaba ella se me iba para con ella pero ahorita pues trabaja o no la puedo ver y en la tarde pues ya llega cesar y hemos de estar ya con mi hermana así ya salieron los esposos y también el fin de semana trabaja so por eso es que ya no la ven y más seguro es que no la van a ver aquí por mucho tiempo so ya es lo que está pasando con ella también water pero ya ya voy a acabar de editar este vídeo ay dios mío seguro oh my god si no se me olvida una cosa se me olvidó miren que tisnada estoy me quedé dormida otro rato según ya me había lavado a mí me ha dado bueno no con una toita mojada nada más pero este no 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 está bien está jugando con el slime de la niña que cuido lo dejó aquí y le di un pedacito porque jugara con él y ahora quiere agarrar más le dije que no porque la mañana se pegó el slime en la cabeza en el pelo en la camisa y ya que me volvió a dormir es que no saben el sueño que tenía yo tenía mucho que no había pegado un sueño así yo dije oh my god pero ahorita que me levanté dice sebastián qué traes en los ojos y le digo pestañas voy a calar voy a limpiar la cara con una de estas ya usé una una vez no más que ahora voy a calar otra porque lo pegué le eché la ropa sucia estos son las toallas que demandaron y están nomás las mojas es lo que me dijeron que nomás las mojas y ya la usa es para quitarte el maquillaje si me pueden ver como ven nomás que la otra vez que la usé ni les enseñé porque yo andaba bien excited y nomás la usé y ya dije ni siquiera grabé pero ya tan suave porque también suavecitas no sientes que te arranca la piel como con una de las garritas de las otras ahí viene de aire ya lo oigo y si si quita bien el maquillaje da y dijeron que así sin jabón y nada nomás con agua me supongo que si quieres ponerle jabón puedes también edad no sé por qué siempre tengo que abrir la boca pero ya tan suave sus garritas muy suave las ordenó en qvc porque dice qvc me llegó el recibo a mí donde me dice que me mandó soy las pueden hallar pero ya ven no sé por qué han agachado ya o comenzó es que no lleva donde ponerlas y dije pues aquí está el de este de los espejos i'm so dumb a veces la verdad pero ya se te quita el maquillaje bien y luego también hora de la mañana este ojo me daba una comezón estaba rasca y me rasca y me dije pues que fregados super suave y miren si quita el maquillaje anoche no me quita el maquillaje no me hice floja la mensa ya cuando me fui a acostar y todo estaba tan cansada dije nope hasta me quedé dormida dejé la tele prendida y me levanté y dije que año es estaba bien confundida pero ya nomás la apague y me seguí durmiendo pero ya está ya ves y lo bueno de estas toallitas que las echas a lavar eso nunca tienes que seguir comprando ya casi va a ser hora de ir a recoger a Emily y ya son las 12 y sale a la una hora so ay dios mio lo bueno es que ya ahorita que me levanté estaba limpiando un poquito y luego ya fue cuando Sebastián me dijo ¿qué tienes en los ojos? y dije what? y dije oh estoy en el baño tratando de estar al baño y no se oye nada más que Sebastián hableme mi hábleme desde acá gritando no gritando pero preguntándome preguntas y luego me dijo cállate no vas a hacer baño justo bueno ¿no crees una galleta? bueno, ¿no crees una galleta? no les gustaron las galletas a los niños pero ellos me hicieron buenas mamá, huele como una galleta a los niños es una galleta a los niños vader ¿verdad vader? imagínense voy caminando y así no lo traigo jalándome con razón mis pantalones están todos rompidos ay dios mio me voy a calentar el mamá, ¿hay más galletas? sí, ¿quieres algo? sí ¿el chilito quise ayer? había bien poquitito y le dije, Cesaris, esa no vas a alcanzar ni pa' lonche y miren, todavía me dejó poquito, like y le pregunté ahorita, le dije, no, no llévate chilito y dice, sí, pero ahí te dejé pa' ti pa' que comieras dije, oh, se me hizo so sweet porque de por sí no había a mí no había suficiente pa' él pero todavía me dejó y pa' que yo comiera mamá, dame pink cookies ¿te quieres pink cookies? ¿qué no te ibas a comer tu huevo? no, mamá pero ya me voy a calentar mi chilito, voy a comer y voy a ir por Emily porque ya mamá no da chance de comer y cambiarme no tengo mucho tiradero ya ven, ya le había lavado todos los trastes nomás que se los dejé remojando ahí porque tenía queso pegado calm down ándale, ya anda explotando el chilito acabo de subir el video de la ropa y a muchos de ustedes so far les ha gustado, so qué bueno que les haya gustado pero por fin lo subía miren qué tortilla ni qué nada nomás eso es así y ahí está la tortilla y está bueno además si le echa limón a la lechuga está bien bueno esto es carne mejor pero así es como me como yo la comida en vez de usarle tortilla uso lechuga está buena esa cookie ya me cambié y me puse esta camisa esta es una de las camisas que me gustó mucho porque está tan cómoda dejé una luz prendida del baño y yo siempre regaño a mis niños por dejarlas prendidas pero es esta nomás me puse unos pantalones negros mis tenis si pueden ver los tenis si mis tenis y le combina los tenis porque también tienen gris y negro como la camisa no es que estos pantalones ya me están empedando me están empezando a quedar flojos se acuerdan cuando de primero los agarré me quedaban bien apretados y miren y cada ratito me los tengo que estar subiendo porque se me siguen cayendo y ese es un 3x y me acuerdo que cuando me las compre le dije a Cesar me hubiera agarrado uno más chiquito porque el morado que tengo como este son jeggings y los venden en la Walmart a 15 dólares ay Dios mio tengo una calor pero porque el calentón estaba prendido es que yo siempre tengo frío y como estoy en joda para ahí y para acá me pego calor déjenme ver que size es el el otro porque el otro me quedó el puro fregazo oh man ya hold on though me cae gordo cuando tiento una camisa y se cae del gancho lo mismo en la tienda todo se cae cuando lo tiento ya es 2x el morado ya necesito comprarme déjenme poner esto aquí no se puede con una mano no 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 que es mi frío es mi frío les digo que nomas como y me adripo todos los días siempre mi mi ah que iba a decir oye la faja que yo uso esta faja de aquí es de las que se tienen para poner el brazo así y esta abierto de aquí para que no te aplasten las amigas y esas fajas me gustan bien mucho y necesito hallarme otra porque esta también ya no me aprieta como me apretaba cuando primero me la compré pues cuando la primera me la compré pesaba las 400 libras ooooh necesito comprar otra faja más chiquita pero lo malo es que esta la yelna Ross esta la yelna Ross y nomas había una ya cuando he ido a buscar ya no tienen mi hijo I need to put your shoes on tenemos que por ahí mani yo estoy platique platique de que estaba hablando oye necesito otra faja de estas voy a tener alguien me dijo que ordenara una faja colombiana shhh no griten mi hijo va y ponlo y las mire y cuestan 100 dólares pero oh my gosh son te aprietan de aquí te levantan el trasero like se ve como que si vale la pena lo que cuestan y este me quiero ordenar unas de esas y ya es lo único que iba a decir voy a poner voy a poner ay no quiere parar ay pero que no quieren parar de poner agua no quieren parar de poner agua pero ya yo quiero trabajar porque esta ya no me aprieta les aburro cuando hablo de peso y todo eso que siento como que es lo único de lo que hago no les quiero aburrir tampoco están mis bebés jugando con slime what's stephanie doing? she's in the bathroom? ya ya he's in the bathroom no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué pero ya aquí andan mis niños ya yo ando haciendo les de comer ahorita no grites así hijo les quería enseñar un video que mire en facebook hace unos días y lo compartí y ahorita lo volví a ver y oh my god me hace llorar ese video no sé cómo pasar un video de facebook aquí el teléfono a mí la cámara eso se los voy a enseñar así por el teléfono pero es de una señora que está bien viejita y tiene alzheimer's alzheimer's es una enfermedad que te pega cuando se te olvida todo no sabes quién eres no conoces a tus hijos a veces te regresa la memoria y te acuerdas por un ratito y se te vuelve a ir la memoria y estás como confundida es la enfermedad una enfermedad horrible yo estudié esa enfermedad cuando estaba chiquita porque me tocó hacer un speech ay no me da bien mucha tristeza se los voy a poner ahorita a ver si me dejan oír estos niños pero su hija le está dando de comer a su mamá y le dice te amo y le dice te amo yo te amo también, vó yo te amo también, vó yo te amo también, ¿tá bien? no necesitas llorar, no, vó no necesitas llorar, no, vó está todo bien, ¿ví? ¿está bien? nos estamos cuidando de la señora ¿está bien, vó? no llora vamos terminar sí sí muy triste y si la recuerda por un ratito y le dice te amo y pues empieza a llorar la hija porque sabe que la reconoció y ay no, nomás mira ese video y estoy me da una tristeza como no sé yo no sé qué haría si le pasara eso a uno de mis papás ay no, sería horrible que le pasara eso pero sí, nomás les quería compartir ese video a ver si les gusta yo sé que les va a gustar porque está muy sweet ese video pero sí entonces saqué a descongelar el pollo que voy a cocinar ahora es este pollo que ya está sazonado si lo hay en la Winko y le gusta mucho a Cesar y yo dije ¿con qué lo voy a acompañar? te dije que ayer que se me acabó el arroz y frijoles y no se uní vamos a ir a la tienda pero ya no fui entonces voy a hacer una espagueti a la mexicana que se hace con crema sour cream y tengo todos los ingredientes y esas recetas de Juanis por si no la conocen les voy a dejar el link acá abajo de esa receta para que la sigan porque pues es la receta que voy a hacer y no les iba a enseñar pero pues mejor les dejo ver el video de ella porque yo no tengo dijo que usara un chile guajillo pero yo no más tengo chile ancho eso le voy a calar con el chile ancho a ver como me sale y ya también pues les voy a dejar que vean el video porque yo voy a seguir el video ahorita paso a paso se lo puedo estar grabando y si estoy haciendo la receta paso a paso you know what I mean? so mejor les dejo el link para que vean el video por si quieren hacer la receta ya cuando lo acabe de hacer les voy a ir mostrando cuando lo estoy haciendo ya como al ultimo y les voy a dejar saber como me gusto ya acabé de hacer el espagueti pero no me salió muy bueno no por la receta sino porque el sour cream que tenia ya estaba echado a perder so dije oh my god que voy a usar yo pensé que tenia otro pero resulta que no a lo menos que este oh my god acá y si esta pero tiene bien poquitito lo voy a mezclar ahí ahorita pero que? no estoy hablando con tu anyways pero en vez de usar el queso crema usé I mean el sour cream usé cream cheese y me quedaba bien poquitito o sea me salio bien rojo iren that's the ones I made yesterday le voy a agregar esta otra crema a ver si le ayuda poquito es bien poquitito iren ya tengo mi pollo aqui ya lo voy a echar al horno si le ayudó poquito esa poquita crema que tenia asi queda iren tiene que quedar mas blanco se me hace que el chile guajillo no es una buena idea porque esta muy fuerte pero en todos modos esta bueno yo pienso que a Cesar si le va a gustar lo unico malo es que le tienes que echar le tienes que echar queso parmesano y yo no tengo pensé que tenia tambien pero tampoco tengo o queso cotija dice ella pero mira otra resta que le echan parmesan cheese a nosotros no nos gusta el queso cotija se me hace muy salado yo pienso que hasta queso fresco lo podrías echar y nomas revolverlo y ya eso nomas va a comer Cesar spaghetti con pollo y ahi tengo una salsita en la hielera que va a acompañar con su pollo aqui ando leyendo en los comentarios y mucha gente queria saber que jabon usa la muchacha que me mando la ropa aqui se las voy a enseñar en el comentario me contesto que jabon usa porque yo tambien quiero ir a comprarlo pero aqui esta dice que usa el jabon clear purex pero que usa el downy infusion el olor lavender fabric softener so ese es el que pienso que le da el olor tan bonito porque hasta mi niño me abraza me dice que huele bonito y me dice mami you smell good y nomas lo miro que me esta oliendo y le digo ok pero si ahi esta el nombre del jabon me tengo que acordar para ir a agarrarlo como dije downy infusion lavender jaja y este me pidieron saludos quiero mandarle un saludos a vicky mendoza y si queria decirle feliz cumpleaños a angélica garibay que ahora es su cumpleaños el 7 de noviembre y mañana el 8 de noviembre es el cumpleaños de mi hermana va a cumplir 40 años no se crean pero ya feliz cumpleaños ojala que dios te de muchos años mas de vida y ojala que te la hayas pasado bien hoy en tu dia junto con tu familia happy birthday ya llego el piquin aqui esta ya se metio a bañar y va a comer miren aqui asi quedo su plato y la el spaghetti queda bien aguado pero cuando se seca se hace como que mas seco les recomiendo que les echen como una casita de agua bueno ahi dicen la receta nada pero si aqui esta el pollo que cocina en el horno so dice que si esta bueno verdad si te gusto ya dice que si le gusto y si si esta bueno como que ya cuando se enfrio poquito lo probo y si me gusto tambien pero ya esta bueno ay ya es bien tarde ya son las 6 ya no les he grabado apenas llegue san regresamos de la walmart ya saben que nosotros vivimos en la walmart y fuimos a comprar unas cocidas que nos faltaban ya me compre mas malteadas no me compre un pacatito chiquito de 4 pack porque ahi estan muy caras 8 dolares por una de estas por solo 4 cuando en la costco puedes agarrar una de 18 por 24 dolares so ya es mas barato en la costco pero ya mi sabor favorito es de chocolate carelos de vainilla por un tiempo tambien me gustan pero sigo cambiando de estos dos sabores porque como que me aburro de uno y le cambio al otro pero el chocolate my favorite mas cuando le echo plátano y el polvo ese de de peanut butter tastes good so yeah en un ratito mas voy a bañar a los peques para que ya se acuesten para dormir anoche Emily se dorme bien temprano como a las 7 y algo y andaba Emily dormida Sebastián se dorme como a las 8 y media siempre que voy a la tienda me pego unas sedes de perro ay mi mam mi mam me mensajeo mi mam nos que nos estaba diciendo que si queriamos ir para los angeles en navidad pero Cesar no quiere el prefiere quedarse aqui y pasar navidad aqui juntos o no creo que vayamos a ir luego esta muy lejos se me olvidaba decirles que le queria dar las gracias a Daisy de Torres porque me mando una carta y ya la leí aqui esta Daisy ya la recibí muchas gracias por mandarme la carta me gusta que me manden cuando me mandan cosas me gusta que me manden la direccion pues asi escribiles una cartita para atras so ya pero muchas gracias ya la leí toda y si les agradezco mucho que se tomen el tiempo de mandarme asi como cosas o o escribime una carta like se los agradezco muchisimo no saben no tienen idea y yo digo me estan escribiendo una carta a mi pero ya muchas gracias por la carta esta mi cama limpia la de Emily bueno estaba limpia pero ya me la ensuciaron luego luego empezaron a tirar su esposo y aqui estan y saben que pobrecito Sebastien me dio mucha lastima hace rato porque se meo unos pantalones y tiene esa maña el y Emily también hacen lo mismo se aguantan ir al baño y se terminan meando so me dio mucho coraje lo regañe y le dije que ya no iba a ir a la tienda y que lo íbamos a dejar aqui so nos hicimos todos que ya nos íbamos a ir y me dio bien mucha lastima porque andaba en su cuarto a llore y llore y le dije a Cesar ok vamonos para afuera y hacernos que nos vamos a ir you know y yo se es muy cruel pero es que tienen que aprender de una manera u otra y pues no les voy a meter jodazos you know porque yo se que un accidente es un accidente pero quería asustarlo como para que viera ok para la otra vez que me den ganas de ir voy a ir porque Emily puede estar a baile y baile que tiene que ir al baño y yo se que tiene que ir al baño y me dice que no y yo se que si so el ultimo pues se quedo llori y llori hasta nos salimos todos y fue corriendo para la sala y se asomó por la ventana y ay me dio en mucha lastima y el ultimo ya andaba abrazando a mi me esta en la cocina hello there is one right there a water bottle pero si so me dio mucha lastima pero es que pues no sabia del coraje que yo tenia de que oh my god cada ratito si andan mirando los pantalones dije pues el baño aqui esta no es como que no hay baño y like no fue y prefiero mirarse en los pantalones por flojera de ir al baño cuando estan jugando algo no quieren ir dicen no pues yo me estoy divirtiendo y esto y yo se porque yo hiciera lo mismo cuando estaba chiquilla me aguantaba y me me amaba y vi y me cambiaba y mi mamá decía te ameaste y yo no what did you just call me a whale? you were a whale no you were a whale you were a whale y no y y